La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor se debe principalmente a la ignorancia. Espero que pueden apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. Afuera hay un lobo. Hay algún chileno aquí. Hola, tengo usted la colonia. Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará. Desde hoy son Pedro y Ana. ¿Qué les parece si jugamos? ¿Un juego divertido que inventé? ¡Cuidado, Pedrito! ¡Se están quemando! ¡Cuidado, Pedrito! ¡Se están quemando! ¡Cuidado, se están quemando! ¡Maria! Manilla... ¡María, por favor! ¡Holfe! ¡Ich bitte, no! ¡Hilfme! ¡Mite! Tú hattest recht. Tú musst comer. He sido muy duro con María. Pero le hará bien. María. María. María.